Ahora en esta parte, ahorita en esta parte de aquí, trabaja un poquito, un poquito nomás ya, porque es lo mismo lo que están haciendo. Ya ves, cuando hagamos otra cosa, ya no va. Ya está desbloqueada un poquito, en los partos. Venga, venga, venga. ¿Qué pasa? Entra, hombre, ¿cómo me estás cerrado? Me aplaza el robot, tío, de abajo me aplaza el robot. Yo no puedo salir, estoy grabando. Dice que está tonto Es más tonto ¡Gracias!